Nosotros debemos decir con toda responsabilidad, la que nos ha caracterizado siempre y aún sabiendo que esta es mi retoría y la dirección del recinto, pero siguen nombrando botellas. Así lo manifestó Edi Muñoz, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Además, asegura en el marco de sus declaraciones que el saneamiento debe ser real sin violentar los principios de carrera administrativa. Siguen violentando el reglamento de carrera administrativa, siguen atropellando a los más humildes. En tal sentido, tanto la resolución 223 y 221 han violentado de manera fragante el derecho adquirido de varios empleados, tanto ocasionales, contratados, así como otros, que le fueron violentado el derecho que tienen y adquirido de tener una remuneración por el trabajo que están desempeñando. Sin embargo, se le ha quitado. Este viernes nosotros vamos a discutir y vamos a analizar y de seguro que de ahí saldrán posiciones firmes y contundentes, porque creemos en el saneamiento de la UAS, pero no creemos que eso sea en base a violentar el reglamento de carrera administrativa y el derecho adquirido de decenas de empleados y empleadas de la UAS en sentido general y sobre todo aquí en recinto UAS San Francisco de Macorís. Para LPN, su noticiero regional, Joan y Paul.